Hola a todos de nuevo, aquí estamos con Edmundo Bal, que como bien sabéis es vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, ha sido abogado del Estado y su llegada a la arena política es muy original, es lo que más me llama la atención de Edmundo, porque sabéis que fue apartado de la causa del proceso por trasnegarse a suscribir la acusación de sedición en lugar de rebelión y cuentas que te llama Rivera en esos momentos y de repente cambias de carrera completamente, da un vuelco casi tu carrera. Pues así es, la verdad que me he contado alguna vez, efectivamente a mí me cesan como consecuencia de negarme a alterar los hechos, esto a veces se ha contado de una forma equívoca en los medios de comunicación como que yo era partidario de la rebelión y no de la sedición y eso no fue el kit de la cuestión, el kit de la cuestión es si en un escrito unos hechos que tú sabes que se han producido de una manera determinada porque eres tú el que ha llevado la instrucción, eres tú el que ha escuchado a los testigos, eres tú el que ha escuchado, has analizado la documentación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y sabes que los hechos son de una determinada manera y te dicen, no, pero los vamos a cambiar. No, mira, yo soy abogado del Estado, procuro atender a las pretensiones del Gobierno de la Nación, pero desde luego no me pagan para mentir a los españoles. Eso es inaceptable, inaceptable, absolutamente. Bueno, sinceramente, en aquel momento yo pensé, bueno, pues nada, me han cesado, la verdad es que eso supone luego para un funcionario un palo económico gordo, que pierdes mucho dinero, parte de la humillación general, ¿no?, de ponerte entera de juicio delante de tus propios compañeros, que para los abogados del Estado es lo que más nos importa, ¿no?, la valoración que tenemos de nuestros compañeros con los que trabajamos todos los días y yo, imagínate, llevaba 16 años siendo el abogado del Estado Jefe de Penal con un equipo formado por un montón de personas, bastante jóvenes todos, porque Penal era un trabajo muy sacrificado y siempre venían de las últimas promociones a este trabajo y de repente pues ponen entera de juicio tu nombre, ¿no? Yo, bueno, podéis imaginar que no lo pasé demasiado bien, pero acepté el castigo y no salí en ningún medio de comunicación, me perseguían los periodistas, me decían, ¿te queremos entrevistar? No, 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 yo disciplinadamente, como un buen soldado, me llamó a ver y, bueno, le conté mi historia, me contó la suya, congeniamos, yo sinceramente salí de allí, de Ciudadanos de la Sede, pensando, bueno, los políticos, ya sabes, ya sabes, te dicen cosas que quieres oír, pero luego, pues este señor tan simpático que me ha caído tan bien, por cierto, al que ya votaba, de antes, o sea, que en ese sentido teníamos identidad, afinidad ideológica, se olvidará de mí, como mucho, pues quizá cuando lleguen unas elecciones querrá que yo, pues participe en la relación del programa de justicia del partido o algo así. Y cuando convocó las elecciones, o sea, no le di la menor importancia, vamos, cuando convocó a las elecciones Pedro Sánchez, al día siguiente me llamó a ver y me dijo, ¿te vienes conmigo en la lista y nos lo vamos a pasar que te mueres en la campaña electoral? Y dije, ¡sí! Eso fue todo. Bueno, fue un comento muy bonito de la política. Luego tuve que llamar a mi mujer y contárselo. Podrías haber llamado antes, ¿no?, a preguntarme. Es que lo he visto claro, de verdad que lo he visto claro. Sí, bueno, yo también soy votante, siempre he votado a Ciudadanos por ese afán regeneracionista que tenía, ¿no? Y es verdad que ahora el partido, pues, no está, o sea, está en sus horas más bajas. Hemos seguido diferentes diagnósticos. Pues puede que el votante de Ciudadanos sea el votante más especialito. Casi se mueve en un tablero político distinto. O sea, yo cuando fuiste candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, yo veía el debate y mientras todos se tiraban los apuntes a la cabeza, Edmundo decía, bueno, pues vamos a proponer una alternativa diferente, pues más liberal, más moderada, vamos a salir de esta dinámica de revanchismo, de bipartidismo. Entonces yo decía, bueno, es que, claro, es útil que haya un partido que tenga un discurso alternativo, pero hasta qué punto también el españolito ya le hablas de una tercera España y también se lía, ¿no? Entonces, ahora que habéis de regeneracionismo, que hay bastantes interpretaciones de hacia dónde vais, hacia un partido más centrista, moderado, hacia un partido más liberal, ¿tiene sentido ahora un partido centrista cuando el PP se está moderando, se está tecnocratificando? Pues mira, nosotros en este viaje, en este camino, sobre todo lo más enriquecedor que hemos vivido en los malos resultados electorales, como bien dices tú en este momento en el que vamos a decirlo con absoluta sinceridad, efectivamente estamos en horas bajas y estamos en el seno de un proceso de reconstrucción, de refundación, de mirar hacia el futuro en donde participen todos nuestros afiliados, todos los simpatizantes, que son al final los dueños del partido. Lo mejor que ha pasado en esta situación ha sido, desde luego, contar con el apoyo de los liberales europeos. Nosotros nos relacionamos a través de los liberales, con los liberales europeos, a través del FDP, del Partido de la Libertad Alemán, que son liberales, que llevan en el gobierno de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que ahora mismo forman parte del gobierno de Alemania y que tienen, no sé si son cuatro ministerios, entre ellos el más importante, que es el Ministerio de Finanzas Alemán. El Ministerio de Finanzas Alemán es el Ministerio de Finanzas Europeo, prácticamente. Es un poder tremendo el que tiene Alemania en ese sentido. Bueno, pues, en las últimas elecciones se quedaron fuera del Bundestag. Cero. No consiguieron llegar a la barrera electoral del 5%. Es decir, siempre arriba, siempre arriba, siempre formando parte de los gobiernos, a veces sin formar parte de los gobiernos, pero con presencia parlamentaria, y de repente, por primera vez en su historia, después de la Segunda Guerra Mundial, cero. ¿Qué hicieron? Lo que estamos haciendo nosotros ahora. Lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Qué diferencia hay con el Partido Conservador? ¿Qué diferencia hay con el Partido Conservador? El Partido Popular es incapaz de pactar con el Partido Socialista. Tengámoslo claro. Nunca, jamás, ha habido unos presupuestos generales del Estado votados, dirigidos, impulsados, por un partido que haya contado con el apoyo del otro partido. Aunque sean buenos para España, aunque sean imprescindibles para España, como es ahora en la aplicación de los fondos europeos por ese importe tan importante para realizar esas reformas que llevan eternamente pendientes en España desde hace 40 años. Nunca ha habido un pacto de Estado de verdad para poder gobernar los dos. No digo conjuntamente, digo simplemente apoyarse en cosas que son necesarias, que exista unidad de los partidos constitucionalistas que creen que creemos en España. Esta es la diferencia fundamental. El tono podrá ser más moderado. Podrá ser menos vehemente. Al parecer, más sosegado. Pero pactos no hay. No hay. Lo veo todos los días en las comisiones del Congreso de los Diputados a las que asisto, en donde el Partido Popular sigue votando que no a todo lo del Partido Socialista. Incluso a cosas que son buenas. Bueno, pues eso solo lo hacen los liberales. Eso, el poder pactar a los dos lados, solo lo hacen los liberales. ¿Es por casualidad que en los gobiernos autonómicos en donde hemos estado regeneración y limpieza democrática, o dependencia y ayudas sociales, o cultura, lo haya llevado ciudadanos? No. Es que el Partido Popular no sabe gestionar las ayudas sociales. No cree en el estado del bienestar. No. Es por esto, por lo que ha sido, al final, Ciudadanos, quien ha llevado esto. ¿Alguno cree que el Partido Popular es capaz de gestionar la limpieza democrática? La lucha contra la corrupción. Hombre, que me lo cuenten a mí. Que me lo cuenten a mí. Personado en el Gürtel en febrero de 2009. He escuchado unas declaraciones de gente del Partido Popular, allí directamente en el Tribunal de Justicia, que te llenan la sangre. Que te ponen colorado. Asumiendo con total naturalidad prácticas corruptas como financiar una campaña electoral con dinero negro. Para el Partido Popular esto es normal. Nosotros hemos venido aquí, precisamente, a luchar contra esto. Y sin nosotros, esto no se va a poder realizar nunca en España. Nunca va a haber limpieza democrática. Siempre va a haber las conspiraciones y las corrupciones del bipartidismo. Sea de un lado, sea de otro. Por eso, insisto, el tono efectivamente cambia, pero no nos coge o no nos ocupa el espacio que nosotros defendemos con uñas y dientes. Y termino ya. Y me enrollo. Ya me lo he dicho antes de empezar la entrevista, que yo me enrollo mucho en las respuestas. El Partido Popular actualmente es un partido nacionalista. ¿O es que se ha olvidado la gente ya de esa campaña de 30 días hablando gallego? De feijó gobernando con mayoría absoluta. En donde le preguntaba a los gallegos, ¿cómo? ¿Que su hijo habla castellano? ¿Qué problema tiene? ¿Le mandamos al psicólogo? ¿Que esto lo hace el Partido Popular en Galicia? Que me han preguntado en la rueda de prensa previa que Alejandro Fernández ha dicho ayer que hay que pactar con el independentismo moderado, porque alguna vez hemos visto el independentismo moderado. ¿Pero qué es eso del independentismo moderado? Lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de la ley a todo el mundo. En Cataluña, en Galicia, en País Vasco o en Murcia. Gracias. Bueno, pues continuar un poquito solamente con el proceso de refundación, que me parece interesante. Me parece que además dejó que una vez cumplidos esos seis meses de nuevas propuestas, que tenéis varios equipos trabajando, pues me pareció que insinuaba que quizás habría unas primarias para a lo mejor que los militantes pudieran elegir otro candidato, porque quizás yo interpreto que también puede ser a lo mejor una crisis de liderazgo. En ese caso, si hubieran unas primarias en el partido, ¿tú en el mundo te presentarías? Muy bien, qué pregunta. A ver, lo que Inés ha dicho, primero, en el proceso de refundación es un proceso que están siguiendo una serie de personas concretas y determinadas y respecto del cual además algunos, entre los que me encuentro yo, hemos querido no estar en ese proceso de refundación, no por nada, lo digo sinceramente, por no molestar, porque no haya interferencias a un proceso que yo creo que debe compatibilizar en la estructura orgánica que se ha montado precisamente para este proceso, el análisis técnico de, lo digo sinceramente, los cerebros más brillantes de nuestro partido a nivel técnico, gente que sabe mucho de política, gente que además está en el partido desde que se creó, hoy por cierto celebramos el décimo sexto aniversario del nacimiento de Ciudadanos aquí en Barcelona y gente de nivel político, también algunos de los cuales están por cierto desde el minuto uno, aquí en Ciudadanos, con el objeto de, lo digo así de claro, con el objeto de poner el partido patas arriba, con el objeto de poder verlo todo y una de las cosas que Inés ha dicho es que en este proceso de refundación una de las cosas que se va a poner encima de la mesa van a ser los liderazgos, no el liderazgo, los liderazgos, es decir, que este proceso es tan ambicioso y este proceso es tan profundo que se trata de verlo todo. Inés es presidenta del partido con una aceptación por parte de la afiliación que ya la quisieran para sí los líderes de otros partidos políticos. Con un documento orgánico y fundacional en el que ella pone encima de la mesa como es lo que ella entiende que debe ser Ciudadanos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista organizativo, un documento político extenso y un documento organizativo. Bueno, pues ahora, en este momento Inés dice, eso por lo que me votasteis en su día como presidenta del partido, voy a poneroslo también encima de la mesa para que me deis vuestra opinión sobre sí. El partido se debe organizar de forma diferente, por ejemplo, con respecto a los territorios. Yo no puedo avanzar nada, pero a título probatorio, los miembros de la ejecutiva permanente hemos hecho ya una encuesta, un test muy completo, 44 páginas, respondiendo a preguntas y os aseguro que efectivamente entre las preguntas se encontraba el tema de la organización territorial, de la organización estructural de nuestro partido. O sea, como veis, se trata de un proceso profundamente intenso, ¿no? Para poder salir del proceso con la etiqueta de ser un partido nuevo. Un partido nuevo, que fue aquello que nos hizo atractivos en el año 2006 cuando nacimos. ¿Eso necesariamente llevará, de acuerdo con los estatutos, a que exista un proceso de... No, no necesariamente. ¿Por qué? Pues porque el proceso está en marcha. El proceso no sabemos cómo va a terminar o por dónde va a ir. Va a depender primero de este primer proceso que tenemos de escucha activa. Ahora va a haber dos reuniones con cargos institucionales relevantes de nuestro partido. Después del verano se volverán a hacer también más hitos en el camino que no puedo avanzar porque no lo sé, porque no los conozco. ¿Cómo terminará esto? No sabemos cómo terminará esto. ¿Qué es lo que ha dicho Inés? Yo voy a liderar el proceso de refundación. Este proceso terminará en enero o febrero del año que viene, si puede ser antes mejor, para estar preparados para las autonómicas y locales, para que cada uno vaya con su partido nuevo. Este es mi partido. Esta es mi oferta electoral. Y ahí Inés decidirá lo que quiere hacer. Muy bien. Yo soy más fan del mundo que de Inés, pero bueno... Me van a echar de sentido. Yo salgo de aquí como un expediente disciplinario encima de las mesas. Y bueno, para ya que has mencionado las elecciones municipales del año que viene, pues sí, me imagino que con este programa vais a salir rearmados para todo este año electoral. Cataluña es una de las plantas más importantes donde Ciudadanos tiene una marca, tiene una razón de ser, porque Ciudadanos, por así decirlo, ha roto las reglas del juego político en Ciudadanos. Y yo no sé, ¿cómo ves tú ahora mismo en la mente política? ¿Está el constitucionalismo cansado? ¿Hay un espíritu derrotista del constitucionalismo? ¿Crees que podéis levantar otra vez, con un nuevo liderazgo, con mucha más... con esa energía que tú traes al mundo, a lo mejor es necesaria para volver a inspirar ilusión, que es algo que ya no inspira a los políticos constitucionalistas? Yo, Ciudadanos en Cataluña, lo sigo viendo como un partido de valientes. Recuerdo las palabras de Carlos Carrizosa el día en el que en la sede estábamos hablando de que el resultado de las elecciones autonómicas había sido el de seis diputados. Y bueno, pues había gente allí un poco dolida, triste, etc. Y Carlos se levantó y dijo, ¿pero qué pasa? Seis diputados, mañana mismo a trabajar como leones, como locos, como hemos hecho siempre. ¿Pero qué os habéis creído? Que en Cataluña hemos tenido nosotros las cosas fáciles alguna vez. Siempre han sido difíciles. Y siempre hemos plantado cara. Y nunca nos hemos rendido. Y siempre hemos peleado. Pues a partir de mañana pelearemos con seis como si fuéramos treinta y seis. Claro, se arrancó una oración de todos los compañeros que estábamos allí porque era... Ese es el espíritu. Ese es el espíritu de la ciudad. Ese. El que tienen mis compañeros en Cataluña. Ese es el espíritu. Entonces, está cansado el constitucionalismo. Yo le sigo. Está Nacho. Ahí está Ana. Le sigo constantemente. Estamos siempre en contacto. Yo les admiro por el trabajo que hacen. Y lo que hacen aquí no es comparable, digamos, con lo que puede ser la política normal que se puede hacer en otros lugares de España. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nombre, tenemos una marca, tenemos una forma de actuación. Que yo, cuando les veo, pienso. El constitucionalismo está cansado. No sé si otros constitucionalistas estarán cansados. Pero desde luego mis compañeros no paran. Van a poner una denuncia a la Fiscalía porque no se cumple una sentencia. Van a ver a nosotros mismos los de Sociedad Civil Catalana o a la AEB que se han echado abajo una carpa en la universidad o a los de Xacabat, etc. Todo el rato están generando noticias. Todo el rato están generando acción política. Todo el rato se les ve en el Parlamento de Cataluña defendiendo lo que defiende Ciudadanos. O sea, yo, de verdad, les veo y digo, estos señores, ¿alguna vez descansaban mis compañeros? O sea, todo el rato, digamos, con la bandera del constitucionalismo sin rendirse. Sí, es verdad, otros constitucionalistas se les ve bastante más vaguetes. Bastante más vaguetes. A lo mejor alguno de vosotros había puesto algunas esperanzas en algún partido político que parecía que era el algariz, el símbolo de la unidad de España. Y, en fin, ya lo vemos en el Congreso de los Diputados también, no les gusta absolutamente nada trabajar. No presentan enmiendas a la ley de presupuestos por primera vez en la historia de la democracia. Nunca presentan enmiendas. Porque, claro, se lleva mucho trabajo presentar enmiendas a las leyes. Bueno, pues no las presentan, no hacen nada. Eso sí, montan unas performance en el Congreso de los Diputados maravillosas. Absolutamente maravillosas. Yo sí que veo también, con esto termino, cansado, aturdido, desgastado a los separatistas. Muy desgastados. Y en Madrid se les ve, claro, que son los colaboradores de ese reino maligno, democracia, de baja calidad, que se llama España. Son los que sostienen el gobierno de España. Y les veo, les veo, y no sabéis, bueno, ya sabéis que al otro lado del pasillo tengo a Esquerra Republicana de Cataluña. Y las tripulcas que se montan entre ellos cuando tienen que votar a favor de un proyecto del gobierno de España, no las quiero ni contar. No las quiero ni contar. Luego, siempre además de reconocer, oye, y vosotros, con lo mal que os va en las elecciones, siempre os estáis riendo. Claro, somos el partido del optimismo, somos el partido de no rendirse, somos el partido de no bajar los brazos, respiando. Bueno, como veis, la ilusión del mundo es contagiosa, podría ser un buen candidato a ir al partido. Y yo creo... Van a empezar a llover los whatsapps. No, desmiéntelo, desmiéntelo. Pero bueno, también hay que ser realistas que aquí el constitucionalismo por separado no puede ir. O sea, tú, que es verdad que has sido crítico con Vox, pero tampoco estáis a lo mejor dispuestos a pasar con el PSP. O sea, ¿cómo, por ser un poco realistas, con un escenario tan fragmentado, tan dividido, el constitucionalismo no tendría que apostar por, por lo que decía ayer Iñaki, una plataforma constitucionalista y dedicarse a sumar votos? Pues, entrecimos listas conjuntas al Partido Popular en Galicia. Había un riesgo grave, lógicamente, de que allí también pudieran imponerse, se pudieran imponer posturas nacionalistas. Que veis, además, los resultados magníficos que sacó el bloque nacionalista galego. Núñez Feijón no quiso ir en listas conjuntas. Quisieron ir en listas conjuntas en Euskadi, que también existía este mismo riesgo. Y en la época de Pablo Casado lo que hicieron fue admitir a un transuga. Es decir, rogarnos a un diputado que se había presentado en la coalición, pero bajo las siglas de Ciudadanos, se lo llevaron al Partido Popular. En fin, esto no parece una posición muy leal con respecto a ir en listas conjuntas y en mantener una plataforma conjunta, ¿verdad? Parece que, gracias a Dios, han advertido su error y se van dando cuenta de que el enemigo es otro. Hay que mirar hacia otro lugar. Hay que intentar sacar a Sánchez de la Moncloa porque es pernicioso absolutamente para los intereses generales de España. Y en tercer lugar, tuvimos el mismo ofrecimiento aquí en Cataluña. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Cuando llegó Ciudadanos y dijo, vamos en listas conjuntas e hicimos ese ofrecimiento tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de Cataluña. Ninguno de los dos quiso ir en listas conjuntas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿una plataforma de constitucionalistas? Pues claro, pues claro, hacerle la pregunta al Partido Popular y al Partido Socialista de Cataluña que siempre anda con un pie en un lado y otro pie en el otro del constitucionalismo o del nacionalismo. Claro, y ahora el Partido Popular, creo que ayer quería pactar con el independentismo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si los únicos que en Cataluña hemos demostrado la vocación de ir juntos con los constitucionalistas haciendo un frente común que haga que no se pierda ni un solo voto por la ley electoral ha sido Ciudadanos. Bueno, ¿y cómo va a afectar el escenario catalán, los resultados de las municipales de año que viene, cómo pueden afectar las generales y en qué sentido Cataluña es una plaza importante y que puede definir el futuro nacional del Partido Socialista? Muy importante. Cataluña es una plaza muy importante, lo es también, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Hay determinados lugares en que tenemos una representación municipal muy amplia, muy extensa y desde luego Cataluña es una de estas comunidades autónomas. Entonces, ¿qué problema hemos tenido nosotros, hemos dicho además claramente, en todos aquellos casos, y por cierto, nos dicen los alemanes y los liberales europeos, que es un problema frecuente y común en el resto de gobiernos de coalición que tienen lugar en Europa? Y es que el hermano pequeño, el partido pequeño, pues tiene mucha mayor dificultad que el partido grande, que maneja mucho más recursos, que tiene mucho más acceso a los medios de comunicación, para poder comunicar a la ciudadanía cuáles son los logros de su gestión. Madrid ha ganado a Cataluña en el incremento del Producto Interior Bruto. Ese fue uno de los lemas de las cosas que decíamos en la campaña. ¿Quién era el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid que produjo el milagro económico de Madrid? Miguel Jiménez. ¿De qué partido? De Ciudadanos. Andalucía ha conseguido superar a Cataluña, como veis hoy siempre objeto de comparación con el resto de España, ¿cuál es un motivo de orgullo? Caray. En el número de autónomos. ¿Quién lleva Economía y Empresa? ¿Quién llevaba Economía y Empresa en Andalucía? Rogelio Velasco. ¿De qué partido? De Ciudadanos. Claro. Hemos tenido siempre este problema, esta imposibilidad como partido pequeño de la coalición. Los del FDP alemán nos decían que a ellos les pasó lo mismo tanto cuando gobernaban con la CDU alemana como cuando han gobernado con el SPD, con los socialdemócratas. Y efectivamente el partido grande se come, digamos, el escenario de los medios de comunicación y parece que todo se debe al partido grande cuando es así que es Ciudadanos quien lo ha hecho. ¿Quién ha limpiado las instituciones y ha establecido el mejor portal de transparencia de todas las comunidades autónomas de España que ha sido objeto de copia por otras comunidades autónomas? ¿Quién? Paco Igea en Castilla y León, siendo vicepresidente. Claro, efectivamente. Bueno, pues tres ejemplitos en las tres últimas elecciones. ¿Qué diferencia hay con los ayuntamientos? En el ayuntamiento te ven la cara. Quizás no en los ayuntamientos grandes, quizás no en Madrid, quizás no en Barcelona, quizás el concejal está bastante más alejado, digamos, de la calle. Pero en muchos sitios, en las elecciones locales, el vecino va al concejal y le dice arréglame la papelera, oye, ese banco está roto, oye, mi madre casi estuvo a punto de caerse ayer en este socavón de la acera. Y el de Ciudadanos está todo el día en la calle y está todo el día haciendo cosas en beneficio de sus vecinos. No hace política, no se preocupa de vender, se ocupa de tratar de resolver los problemas de la gente de verdad. Yo creo, por lo tanto, que desde luego en el ámbito local, en las elecciones locales, siendo personas preparadas, personas con talento, personas con vocación de trabajo y personas que tratan de resolver los problemas reales de la gente viniendo de la sociedad civil, en las elecciones locales, desde luego, creo que el ciudadano sí que va a percibir esa capacidad de gestión que tenemos la gente que estamos en este partido. Estupendo, no sé si tenemos algo más de tiempo. Ah, la última. A mí me gusta el perfil del político tecnócrata, creo que es una política útil, pero bueno, reconozco también que en España el territorio político es más ideológico, tenemos una serie de guerras ideológicas identitarias muy fuertes. No sé, por saber un poco el ideario, la ideología de Ciudadanos es liberal, entonces, ¿qué propuestas en el imaginario colectivo para que también haya una serie de ideas que trascienden toda la parte más tecnográfica que tú has explicado, que es interesante, pero también, ¿qué puede inspirar, o sea, qué puede invitar a un ciudadano liberal a votar a un partido liberal? ¿Cuáles son las ideas? Claro, esta pregunta es muy importante, porque efectivamente hay talento, hay capacidad de gestión, hay vocación de trabajo, pero claro, todo esto se encuentra soportado o fundamentado por una serie de ideas que están detrás. Ya me están diciendo que me tengo que ir, pero voy a ser muy rápido. Y esto es muy sencillo de explicar. Es decir, los otros partidos dicen, el otro día lo escuchábamos en el Congreso de los Diputados, yo me quedaba helado, ¿no? Llegaba un representante del Partido Socialista y decía, me acusan a mí de imponer mi ideología. Pues claro, es que soy muy de izquierdas. Y yo decía, caray, o sea, nunca he visto tal claridad en el reconocimiento del sectarismo, ¿no? O sea, es que pertenezco a una secta y, por supuesto, quiero que todo el mundo pertenezca a la secta, el que opina diferente que yo no tiene derecho a estar aquí. Y yo me quedé helado, ¿eh? Os lo prometo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, en primer lugar, reconocemos que el que piensa distinto que nosotros puede tener razón. Este es el principio esencial del liberalismo. Lo dicen muy claramente siempre Mario Vargas Llosa o Andrés Trapiello. Lo dicen muy claramente. Pero en segundo lugar, nosotros creemos en el estado del bienestar. Somos un partido reformista. Somos un partido que quiere hacer cambios en la sociedad. Y podéis elegir la etiqueta que más os guste. Podéis decir que sois liberales reformistas. O podéis decir, como digo yo, con mucho orgullo, que soy progresista. Progresista. ¿Qué pasa? ¿Es que solamente son progresistas los del Partido Socialista o los de Podemos que se han quedado con esta etiqueta como si les perteneciera? No. Progresista es el que cree en el progreso. Progresista es en el que cree que las reformas son el instrumento del medio para conseguir un futuro mejor. Esto nos diferencia claramente de los conservadores, que lo que quieren es mantener el estatus quo que hay. Por eso se llaman conservadores. Claro. Nosotros creemos en un estado del bienestar que se encuentra financiado con impuestos bajos que hacen que la riqueza se genere por el empresario privado principalmente. Al tener impuestos bajos la economía crece. Al crecer la economía crecen las bases imponibles. Con los impuestos bajos conseguimos más recaudación. Y con esa recaudación satisfacemos los intereses generales de los colectivos que lo necesitan. De los colectivos más vulnerables. Y esto es ser liberal de ciudadanos. Pues muchísimas gracias, de mucha y muchísima suerte en nuestra participación de Palma.